Es como un sueño hecho realidad, de chiquito los veía siempre y era como algún día voy a estar ahí y hoy ya que se me cumplió, la verdad estoy muy feliz, muy secado de onda como que se hizo realidad este sueño tan extraño, pero bien, muy contento. Pues voy a estar en un mundo hecho de pizza, una realidad alternativa en un tiempo desconocido y voy a presentar un premio, así que mantengas al tanto para ver quién gana. Nick Snack va a hacer un show en el cual yo voy a ser el conductor y vamos a tener artistas muy, muy cool llegar de todos lados del mundo. Vamos a platicar un poco de sus vidas, de cómo llegaron a ser esos artistas, de cómo hacen su música. Vamos a también tener una parte que es de challenges, que van a ser como retos difíciles, diferentes, divertidos que vamos a tener que hacer los dos y al final va a haber un poco de música, también de su música, de mi música, de música en general, así que va a estar muy útil. Tengo una película que acabo de terminar de grabar en Monterrey y está increíble, justamente también es de música, así que como que se me juntaron los dos mundos de la música por todos lados, que también tienen que ver, no se la pueden perder, todavía no tiene nombre y todavía no sabemos cuando se va a estrenar, pero les va a gustar mucho. Me encantaba Ike Harley, pero obviamente la que sigue siendo y siempre será es Bob Espoma. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!